La Policía Nacional Civil de la Unión realizó la captura de ocho sujetos para los delitos de amenazas. La Policía Nacional Civil de la Unión realizó la captura de ocho sujetos para los delitos de amenazas. La Policía Nacional Civil de la Unión realizó la captura de ocho sujetos para los delitos de amenazas. Así como también están en la búsqueda de un sujeto de nacionalidad hondureña, quien es acusado del delito de violencia intrafamiliar. Todavía estamos en la búsqueda también de otro hecho similar que se va aquí en la Colonia Rubio, donde un sujeto hondureño dejó gravemente lesionada a su pareja salvadoreña. Se montaron un dispositivo de búsqueda del sujeto, pero no fue posible ubicarlo. Esperamos que a este sujeto le salga una orden administrativa también, ya que fueron bastante severos los golpes que le propinaron el rostro a la ciudadana salvadoreña. Y en el caso del sujeto que le encontró una cantidad mediana de marihuana, responde al nombre de Abel Alexander Enríquez, de 35 años, alienada Chancha, y fue que tuviera por elito de tráfico de droga. Estos sujetos serán puestos a las órdenes de los tribunales correspondientes para enfrentar el debido proceso judicial. Para Noticiero El Zamorano, informó Fernando Padilla.